Pero está muy divertido, brínca. Sí, divertido y aparte perdimos. Pero bueno, mis siguientes invitadas son dos bellas actrices. Una está en la serie de Netflix, Ingobernable, y la otra en la película, El Chicano. Un aplauso para recibir a Tania Ángeles y Armida López. ¡Bienvenida, amiga Armida! ¡Bienvenida! Dos bellas y talentosas actrices bienvenidas. Latina 100% hoy. Orgullosamente latina. Todavía destirman las manitas. Ahí está la... Y aparte, nos ganaron, Tania. No, nos ganaron, nos humillaron. Nos humillaron, sí. Gracias por estar aquí en Noches con Platanito. ¿Cómo están? Estamos bien, bien. Gracias, Platanito. Qué gusto tenerte aquí, Tania. Muchas gracias. Ustedes son unas chavas súper talentosas, trabajadoras. ¿Cuáles son los retos más difíciles de su carrera? Bueno, quedarse flaca. ¿No? Es nuestro reto diario. Este reto es bien difícil, pero sí lo hago. O sea, por ejemplo, ¿sus familias los apoyaron? ¿Cómo fue su juventud? Bueno, yo, pues en realidad, antes de estudiar actuación tenía rastas. O sea, ¿eres como hippie o qué? ¿Cómo no hippie? O sea, eras hippie. Dignamente hippie. Oh, wow. Y bueno, la primera vez que yo iba en un camión, encontré a un amigo que él estuvo en Carrusel. Me vio, yo creo que me vio justo. O sea, era un caballito. Ay, no, el de la serie de Carrusel. Ah, en la serie. En la serie de Carrusel de niños. Esa, mira. Él me encuentra en el camión y me dice, me sirves increíble para un cortometraje. Hago el cortometraje, me quedo en la escuela, gano para una beca y me piden quitarme las rastas. Entonces, porque aparte con rastas solo me iban a dar personajes de drogadicta, de hippie. Pues sí, pues sí. Entonces me tuve que cortar una por una, payasito. Una por una. Wow. ¿Y lo creaste sin pelo? No, no, no. Fue una por una y iba saliendo como mechoncito. Entonces yo sentía que me cortaba este y salía otro mechoncito para acá. Porque aparte raparse está muy fuerte. Está muy fuerte raparse. ¿En qué parte vivías en ese tiempo? En México, en la Ciudad de México. Pero, ah, no estabas en ninguna playa. Yo pensé que, no sé, en Guajajaja. No, 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 no. Ahí ya me importaba. En Cipolite. Ahí ya me rapo de un lado. Pero por mi carrera me quité la... Oye, dime algo. Ahorita que estamos hablando de los cuerpos, ¿tú tuviste una transformación extrema? ¿Bajaste mucho el peso? Sí, sí, bajé como casi 30 libras, 26. Pero en tres meses. En tres meses. Ajá. ¿En tres meses? Mira, vean la diferencia de... Ah, sí, esa era yo. Wow. Que me acuerdo. Y tengo que ir al gym. Pero a ver, dime algo. ¿30 libras en tres meses es muchísimo? Porque si no lo hacía en tres meses, no me daban el comercial. Wow. Yo en, no sé, como en un minuto, y esto es broma, perdí como 60 libras. ¿En un minuto? Ah, ¿en un minuto? Bueno, no, en tres segundos. En tres segundos. Me quité a mi vieja de encima. Sí, me ganaste, me ganaste. Oye, Tania, ahora te vemos en ingobernable. Oye, eres la guarura de la primera dama. Soy la que la cuida, la que la cuida. ¿Cómo fue trabajar con Kate del Castillo? Uy, maravilloso, ¿eh? Es muy humana, es muy dulce, es muy buena compañera. Había una escena donde yo la tenía que someter para meterla, porque supuestamente al inicio yo soy de los malos, ¿no? O sea, soy de estas personas, yo soy una militar. Ok. Y dentro de eso tenía yo que agarrarla fuerte, pero no quería lastimar a la compañera, porque estábamos actuando, ¿no? Entonces la agarro de la cabeza, paran la escena y el director dice, a ver, a ver, Tania, por favor, no la estés despeinando. Entonces yo me saco de él y digo, no, así como que. Ay, no, ay, entonces ella volteó y ella dice, no, 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 ¿qué importa? Que me agarre más fuerte, si yo le estoy pidiendo que me agarre más fuerte. Y yo sé, bueno, qué linda, ¿no? O sea, súper profesional. Claro, muy profesional. Bueno, igual que tú, amiga, muchísimas felicidades. Muchas gracias, Platanito, muchas gracias. Oye, aparte ya están en la segunda temporada de Ingobernable. No, se la puedan, ya está disponible por Netflix. Muchísimas felicidades. Gracias, Tania, por estar aquí nosotros con Platanito. Oye, Hermida, y tú también trabajando con Kate del Castillo. Sí. Y aparte con George López. Sí. En la película El Chicano. ¿Sabes qué? Ok, yo no tuve el honor de trabajar con ella, con Kate del Castillo, porque no teníamos las mismas scenes, pero sí trabajé con George López. Uy, ¿qué tal trabajar con George López? Es un amor. Es difícil. De verdad, de persona. Pero cuando lo primero lo conocí, pensaba que no le gustaba, porque él es bien serio. En la película que hicimos El Chicano, él no juega, la gente piensa que es chistoso, pero no, él juega un serio. Es policía, pero es mi voz. Entonces, él... De hecho, ahí está la fotografía. Ajá, ahí estamos. Como si se haga. Sí, sí. Hasta Cuernito te estás haciendo. Sí, sí, él es lindo y me lo dejó hacer. Pero, y después del scene me dice, es que fíjate que estoy bien serio, porque mi character me dice, yo le dije, oh, ok, gracias a Dios, porque yo pensaba que algo tenía en la cara. Pues un fuerte aplauso para estas dos grandes actrices. Gracias por estar aquí en este complatanito. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, wey!